Oiga con Goodwin, Goodwin le ataca, y ahí es el cangrejero, añada el segundo, Andújar, ese es Cangrejo, Teno Verdaguada, Goodwin, Andújar, Goodwin nuevamente, en reversa el canasto, no pudo, rebote para Walter Hodge, a correr el Cangrejo, Walter con Goodwin, muy fácil, no pudo, te decía Miguel, que cada vez que Santurce tenga la oportunidad de apresurar la marcha, lo debe de hacer, lo estamos viendo, exactamente, los puntos de Goodwin, buscando qué hacer, en flotadora, no pudo, los puntos de él van a venir de rebote, de poder anotar, Matías juega con Goodwin, tiro libre por el equipo de Santurce, todas las veces. ...de Santurce, oye Goodwin, antes de esta Alías Sevedo, Goodwin ataca muy fácil, le está poniendo el rookie en defensa, sigue Goodwin, Brady a larga distancia, apunta fuera. ...de rebote, mira, otro más para el Davis, Davis ahora mismo, y que nuestro estadístico lo confirma, son diecio. Goodwin, pase con el Davis, ataca el canasto, Goodwin tomando espacio, quiere ponerla bailando, Lala Onuaku, sigue Goodwin, recibe la falta que él, y le saca ventaja. ...llega Angrejo, llega el Walter Hodge, Goodwin la finta, adiós, goodbye, Goodwin ataca, en reversa, clase de... ...a larga distancia, tampoco rebote de Goodwin, pase con Andujar Mui, a seguir...